Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviato y estamos aquí en Final Fantasy 5, episodio 20 y no sé cuántos Y llevo literalmente unos 25 minutos dando vueltas por el maldito mapa porque no sabía dónde tenía que ir ahora Una vez completamos la Fort Tower, que era, en mi opinión, creo que era secundaria Estuve dando vueltas pero no, he mirado la guía porque llevaba literalmente 20 minutos sin saber qué hacer Y resulta que aquí es una plataforma para poner el barco Yo no me lo hubiera imaginado, pero bueno, es una plataforma para poner el barco, punto, ya está Llevo 20 minutos dando vueltas, había empezado un episodio, lo he cortado porque es que no hay nada, no hago nada en ese episodio De hecho me acuerdo que esto era donde estaba Cid, esto era lo que estaba en la luna Pero yo qué sabía, tío, yo qué sé Pensaba que no era obligatorio Bueno, la guía pone que es por aquí Así que me lo creo, aunque esta mazmorra me suena que ya la he hecho Pero la guía pone que es por aquí Venga Así que si la guía dice que es por aquí, yo me fío de la guía Ya, ya estaba completo, eh, no sé por qué he descansado en realidad Tengo hoy un par de moquetes atascados en la garganta, estoy últimamente un poco mal ¡Oh, míralo! ¿Ves? ¿Pero cómo iba a salir a alguien que esto estaba aquí? Me cago en la voz ¡Me da vueltas la cabeza! Ostras, voy a sufrir con este ¡Abu! ¿Estás bien? Voy a sufrir con la voz de ese, eh Creo que voy a vomitar, antes las buenas nuevas Al investigar dimos con otro par de técnicas Podemos hacer que el barco volador sea un submarino ¿De veras? ¡Claro! ¡Nadie es imposible para mí! ¡Vamos, vid! ¡Sí! Esto viene tan... es que... No viene a cuento de nada No viene a cuento de nada, esto no me gusta nada ¿Cómo lo hacen? Es que podrían haberlo hecho mucho menos forzado Seguro que hay formas de hacer esto mucho menos forzado Ay, me vas a estar triste por... ¡Me salía telai! ¡Me salía telai! ¿Cómo se llamaba el abuelo, tío? ¡Ostras, qué triste! Es que no me acuerdo el nombre No sé, debería tardar mucho Galuf, leche, Galuf ¡Vaya! ¡Trabajáis duro! ¡Ay, Dios! Este es como el conjunto de las peores voces que puedo hacer ¡El abuelo se culpa! ¡Se culpa de que el mundo haya acabado así! Pero bueno, tampoco podía hacer nada ¡Ay, Dios! Mi garganta ¡Ya lo sé! Y creo que en el fondo él también Pero por eso ahora está empeñado en que sus máquinas se usen para la paz ¡Eso debería bastar! Zitievo de carajillero Una vez en el agua, inselecciona el Z y el mundo submarino será tuyo Z? ¿Qué es Z? Zid Zid, ¿qué es la Z? Metaverso Gracias por todo, gente Esa expresión no es muy de hoy en día Bueno, no sé si la gente sigue diciendo, gente Levi Levi, espacio No sé nada de luchas Para lo único que valgo es para modificar máquinas Hombre, sí, he hecho cuanto he podido para ayudaros El resto es cosa vuestra El Z de los otros fajinas faltas y pegaban con un martillo Podemos ir bajo el agua, ¿no? Sí, ya podemos buscar la tablilla que hay bajo las olas ¡Oh! ¿Va a haber rollo entre los niños? No, tío ¡Mip! ¡Cuidado bien que fue abuelo! Hombre, desde luego ¡Eh! ¡Tenéis cuidado! La chica esta no parece una niña En tal En la foto O sea, en la foto del cuadro de texto Aún así, esta es una maga temporal Está ahí con su vestido ¡Basta de garganear! ¡Vamos! Y el que menos me gusta es Levi, de verdad Es el que más me descuadra Levi Faris Vale Ahora había que ir al... No lo sé Lo he leído también, pero no sé Madre mía El cambio es absurdísimo El cambio es súper brusco Me cago en la hostia ¿Cómo subo? Sube ¡Ah! ¿Cómo subo? Ah, con la C Con la C para arriba Con la C para abajo Muy bien Vale Eh... bueno, era aquí El cambio es súper brusco, tío Bueno, no sé si es aquí Pero si acaso lo investigamos ¡Uh! ¡Nani! Ah, no, esto es lo de dormir No, ya estamos... Estamos descansados Gran Fosa Marina Esto me suena mucho ya, ¿eh? Ah, no, mira Aquí es, aquí es Con las gárgolas, ¿no? Desconocido ¡Uh! ¡Qué guarrada! ¿Qué es eso? ¡Nani! 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 ¡Oye! ¡Eh! 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 ¡Oye! ¡Ah! ¡Tenemos derrumbe! Muy bien Esta mazmorra está hecha ya Eh... Chicos, se me ha llevado a... ¡Ah! Ya me la he devuelto Muy bien ¡Maravilloso! ¡Tenemos derrumbe! Ya está Esta mazmorra está hecha ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡10 de 10! Ah, parece que comenta esta Lanza esta Y gaya A ver si la mato A ver si las mato a la vez ¡Oh! ¡Mierda! Voy así un poco calculando cuánto de vida haría cada una Obviamente no... No hago cálculos exactos No, espera Ahí está A ver si los mato ahora ¡Ah no! Es que solo le ha dado una ¡Mátala! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mátala! ¡No! ¡Fuck! No lo consigo ¡Ah sí! ¡Oh! ¡Genialidad! ¡Madre mía, Krayl! ¡Madre mía, Krayl! La magia La magia Más profunda que el océano Pero envuelta en llamas Y hace una tablilla O sea, me habían dicho esto En el este Que he vuelto hasta donde las armas legendarias y tal Pero es que allí no me dicen Es que allí no es nada Y claro, no podía ir bajo el agua Y yo como Me deja algún submarino He revisado todos los barcos Y no tenía más barcos ¡Oh, Dios! No, espera No puedo hacer lanza Oye, me cago en la leche ¿Qué haces? Te posee uno y te lo quita, ¿eh? Y se acaba el combate ¡Ah, es que! Lo mejor es que me da los puntos O sea, no les hace nada O sea, si te posee uno Vale, te lo compro Tiene cierto sentido Pero si te posee los dos Ganas el combate Es absurdísimo Si te posee los dos Ganas el combate Y ganas todos los puntos de habilidad Y tal Como si los hubieras matado Absurdismo esto, ¿eh? ¿What? ¡Ah! Hombre, ahora El problema es Que Desde luego Si nos A ver ¡Ay! Son como no muertos todos Si nos poseen Ahora Me quedo contra el otro Aguarrada Aguarrada Me tiene freno Pero voy a intentar matar a ese Entonces si les hago Cura más Oscuro O sea, les hago daño ¡Oh, sí! ¡Ah! Son todos desconocidos Se llaman así A ver, son babas de mierda Tiene cierto sentido Que no tengas ni idea De lo que son ¡Oh! Entonces aquí Santus tiene que venir Genial Mira, vamos a probar a Sildra No les va a hacer nada Porque eso es de agua ¡Ah! ¡Tormenta eléctrica! Hace un ataque de rayo ¿No era de agua? Pues nada ¡Venga ya! ¡Hasta luego! Muy bien Ah, le vi Sigue con Con veneno Bueno, pues un cura Y ya está ¡Dani! Ah, vale ¡Jap! ¡Oh, no! ¡No! No me apetece Bueno, había Había enemigos nuevos Así que técnicamente Tendría que Él lo sabía En serio Otra zona de lava ¡Madre mía! Eh, no Vamos a hacer Zeginage Si puedo evitarlo ¡Oh! ¿Lo intentamos? ¿Lo intentamos? Hacen como mucho ácido Muchos rollos Vamos a hacer un Santus A ver qué pasa Pues si Santus Es la mejor magia blanca En teoría Esta mujer Ya está al máximo nivel ¿No? Bueno, no No creo Pero ¡Boom! Uy, esas plaquitas 7200 Bueno, el boss Ya sabemos Cómo hay que matarlo Maravilloso El boss Se mata con Con Santus En qué momento Faris dejó Lena dejó de ser La maga blanca Y se convirtió en Faris ¡Ay! Me cago en la leche Trampa Tramposa Tramposal Top 10 Anime traps ¡Ey! ¡Ah! Me ha quitado la mitad de la vida Me ha quitado como la mitad de la vida Me cago en la leche ¿No me quedan puntos de magia? ¡No me quedan puntos de magia! ¡Nani! Ah, no, que es que he cogido a Crying Joder Me ha quitado como la mitad de la vida, eh Me cago en la leche Uf, al menos ahí no te la quita Uf, qué miedo da eso Mira eso Me cago en la leche Qué miedo da esto Oye, que no puedo pasar por aquí Que me muero ¿Me va a morir? ¡Claro que sí! Aquí en la lava ¡No! ¡Que no! ¡Que estoy a uno de vida! Bueno, si supongo Si te haces esta zona sin luchar Te la haces Pero... Porque no bajas de uno ¡No, no, 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 no! ¡Que los de la espalda sí que me pegan! ¡Ay, no! Sí, 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 sí Condena, por favor ¡Uy, Dios! ¡Ah, me la comí! ¡Colo de Fénix! Mira, maravilloso La voy a usar Eh, venga Eso era para ver lo que había ¡Ah, ya está! ¡Uy, Reino de los Enanos! ¿Qué hablas? ¿En serio? ¿Aquí estáis? ¡Nani! Eh, bueno Tiene que haber una esta De dormir por aquí ¡Oh, Nani! Madre mía Maravilloso Ah, que eres una tienda diferente ¡Ay, qué chulo! Eso es una tienda diferente Dependiendo de donde estés No, pero yo quiero la La de dormir ¡Lalijo! ¡Arraigo! ¡Escava un túnel! ¡Lali! Dice que se podría dar la vuelta al mundo Pero ¿a quién le interesa? ¡Lalijo! ¿Sabes algo para mágica? Si la vuelves a su sitio Supones renovado ¡Lali! Vaya, solo es Lalijo Pues son igual Son muy parecidos A como eran en ¡Lalijo! Solo somos cinco Pero bienvenidos Al gran reino enano Bueno, gran Grande Bueno Con mucha fe A ver ¿Es todo mierda? Vale Esto sí que es bueno En realidad Uf Voy a comprar la túnica blanca Para Para ella Dos diademas Es que no tengo dinero ya Madre mía ¿Cómo vamos? Está a vender cosas Espera Un momento Un momento Utilizar Túnica blanca Vale Como ninja no tengo Y creo que niña más No voy a tener Voy a vender armas Voy a vender armas O yo que sé Al menos todo esto Armas no Venga Pero todos los escudos Y tal Todo esto sí Lo que no se puede lanzar Te lo vendo Escalipú ¿Cuánto vale Escalipú? Un guiles Muy bien No esperaba menos Un armadura de diamante Te he vendido Colega No me puedes dar tampoco Bueno, bueno Me están dando Me están dando Ah, la cinta vale un guild Ah, pues entonces no La cinta no Las cosas que valen así Con el espionero es un guild Las cosas que valen poco Por algo será Los guilds de oro Vale como mucho Reduce la mitad Del uso de puntos de magia ¿Qué me estás hablando? ¿Desde cuándo tengo esta mierda? ¿Desde cuándo tengo esta mierda? Reduce la mitad Del consumo de puntos de magia Pues escúchame ¿Qué hago? ¿Qué no tengo eso? Esto todavía ¿Qué hago? Que no le he puesto eso a nadie Evita O sea, esto lo sabía Pero Como siempre pongo Cosas al azar A ver, un momento Eh... ¿Krail? No Se la vamos a poner a... No, sí A Krail, ¿no? Ah, si es que no puede Ah, no No, si es que era el gorro Es que era un gorrito Te baja defensa de 16 Pero haces como Un montonazo de magia Es que esta no se queda sin magia Que se la queda sin magia Es la otra Es la de abajo Pero es que la de abajo No tiene magia Se la va guay Este tiene Revitalia Vale, no te voy a poner nada de esto Pero aquí te puedo poner la horquilla de oro Bueno, es que te baja 10 Vale, eso te lo pongo a ti Ah, tú no Es que tú no puedes Ah, no, sí, sí que puedes Vale, así no A ti te baja menos Te lo voy a poner aquí Y este Te puedo poner el... El manto élfico este Se te baja 4 la defensa No, es que entonces le voy a bajar un montón Vale, pues se le voy a poner a Lena El protector no hace nada, ¿no? Ah, no Tiene Revitalia El... ¿Acryl? El de plata Te voy a poner el... Oh, el anillo maldito ¿Sube todo? ¿En serio? Algo malo tiene que tener Algo malo tiene que tener El anillo maldito Pero bueno Y David tendrá el protector Que tiene el de Revitalia Le voy a poner este No, es que lo baja todo Nada, pues me voy a quedar así El resto lo voy a vender ya No da igual Me ha dicho que quiero vender No, 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 no No me cuentes tus rollos Quiero vender Ay, me cago en... Ahora Voy a vender el resto Pues eso sí, ya está Me trae sabio Eh... Pasadete de plata Guanteletes Corona espinosa La cinta no Por si acaso El manto del pico Sí El anillo de espejo El anillo de espejo Es que no me puedo curar con él Está bastante... Está muy bien Pero no me puedo curar con él Así que lo vendo y ya está Vale, ahora voy a curarme aquí Con una cabañita Y ya tengo que ir a comprar algún arma o algo Que el tío este vendía Vendía la buena mierda ¿Qué tienes para mí? No, esto no Quiero la buena mierda Dos escudos de cristal Como estos Una capucha negra Como esta Dos diademas Como estas Oh, un atuendo negro Como este Ya está Me ha quedado en la... Me ha quedado en la ruina otra vez A ver Aquí te optimizamos Maravilloso Aquí te optimizamos ¡Va a quitar el anillo maldito! ¿Por qué es óptimo? ¿Por qué es óptimo? ¿No va a llevar el anillo maldito? No lo entiendo ¿Cuál es el lore? Voy a llevarlo un poco Va a morir esta chica seguro Llevar un anillo maldito Es como horrible Pero yo que sé Maravilloso Ya estamos Estamos a tope Estamos a... Señores Estamos ya Voy a guardar Ala Eh... Tú no me decías nada Mangel alijo y esas cosas Así que vamos por aquí abajo Este es el túnel Que lleva al otro lado del mundo Pero... Pero yo... ¿Me he salido de la mazmorra? ¿Yo iba a una mazmorra? Yo iba a conseguir una tablilla Este es el túnel Que va al otro lado del mundo No jodobes Míralo Nunca me he preocupado demasiado Pero parece que algo raro Está pasando de la superficie Lali Tenemos un bosque encima seguro ¿Qué me hablas? Ay, si es la ciudad esta misteriosa Sí, ya Claro ¿Y esto? ¿Esto para qué? ¿Por si no habías ido a la ciudad? Tiene cierto sentido Si no habías ido a la ciudad Esto es una buena forma de decírtelo Sí, si al final todo te lo dicen Pero Si no habías ido a la ciudad Es una buena forma Pero Leche Qué raro es Pues Sigo por aquí Gran fosa marina No sé Si es por aquí Ah, mira Sigue habiendo lava Me cago en la leche Eh, un momento Se me acaba de ocurrir una magia Uh No No, 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 no No Era otro Era levitar Era levitar No te de transportar Eh, pero esa magia puede funcionar Eh No, espera Magia, Krayl Tiempo Levitar ¿Esta magia funciona? No me interesáis ¡Ay, la condena! ¡Ay, mi madre la condena! ¡Ay, mi madre la condena! ¡Ay, mi madre la condena! Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, la condena! Vámonos de aquí Quita, 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 quita Me cago en La leche Quita, 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 quita Quítate eso, niña Me falta un anillo De algo Lo he vendido todo Ah, creo que puedo recuperar, ¿no? Creo que la opción de recuperar existe No me importa que me posean Básicamente porque no... No sé Salgo ganando yo Si no hay más enemigos No salgo ganando yo Es que tampoco es que te lo mate Simplemente te lo aparta del combate Pergamino del agua que me estás contando Es el poder de los dioses eternos Mejillones en lata Uy, vámonos Esta magia le... Sigo levitando Ah, ya, estos dos... Ah, los tres no Solo le he evitado una Vale, ahora me la pongo Me cago en la leche Venga, baje del ataque aunque sea Otra vez Ah, hace contraataque con espora Muy bien Ah, me cago en la leche ¿Me lo explica alguien? No entiendo No entiendo Tiene que ser por ser el... A ver Me cago en la leche ¿Qué bastón es? Bastón de sabio Aumenta el poder de la magia sagrada Hombre Algo de lore tiene Pero... Me cago en la leche Vale, a ver Temporal Levitar Levitando Oh, y no nos hacemos daño Perfecto Así, perfecto Otra vez Creo que tiene el mismo error dos veces Ah, me va a poner... Ah, ya lo tengo Eh... Ay, no me acuerdo quién era la habilidad Hay arpozos Maravilloso Esta habilidad es la mejor Voy a huir de todos vosotros Porque no quiero que me hagáis nada Otra vez Madre mía Bueno Pues sabemos qué se va a pasar atacando el resto de los combates Si es que se los mata a ella Míralo Buimba Cuatro mil de un golpe Y gratis Cuatro mil de un golpe Vale, vámonos Oh Ay, no Uh Vale, ya está Al menos Mientras no me posean Puedo seguir Volando Pero ya tenemos que hallar pozos, ¿no? No, no es por aquí, calla Es por abajo O es por arriba Por abajo no Ah, me ha un cofre No, 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 no Que sois muy chungos Que uno te pone condena Conmigo de dragón ¿El de Hubble? No, que no me interesa De verdad, no me interesa Otra vez Ay, ay ¿A cuántos me va a poner condena? Cero Le he quitado cero Ay, que no lo he matado Me cago en la leche Pues nada Habrá que echarlo todo Oye, basta Oye, basta Nos vamos Otra vez Ay, Dios No escarmentáis Incluso que me he liberado Del poder de la lava La mandorra esta es complicadica Mira, a ver ¿Ahora vemos los agujeros o no? A ver Habilidad Lena Hallar pozos Ah, bueno, claro Pero Hallar pozos Pero si los hay O sea, si no los hay De inicio A ver ¿Qué quería hacer yo? Yo quería hacer Gaia Porque no puedo hacer Gaia Ah, que me he quitado Gaia Ajá, y muy listo Ay, Dios Me he quitado Gaia del Pero lo de hallar pozos No funciona aquí Parece Porque a lo mejor Los pozos no están Activos ¿Qué haces? Polaridad inversa Ah, ya funcionó Dios sabrá qué Ay, pero yo qué sé, colega Me voy Sea lo que sea Me voy Me da igual No Ay, esos son Fuertísimos Los grupos De esos esqueletos Esos Eh Magia Cryo Tiempo Levitar Levi ¿Por arriba hemos ido? No sé No me interesa Lo que me puedas contar No me he puesto Gaia Todavía Me cago en la leche Pesado Otra vez Otra vez Muere, hombre, ya Otra vez Otra vez ¿Sabes que han pasado Más de 30 segundos Pedazo de idiotas Otra vez Ahora me alaga Se puede saber Qué rápido De ataque tiene esta gente Oye, basta 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 Que ya me ha quedado claro Ay, Dios Basta Oh, Dios Mío Basta 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 ¿Por qué no me dejas huir De este combate tan asqueroso Adivinamos qué va a hacer el boss ¿A qué es el bolo ese? Que siempre hay un bolo Siempre hay un bolo con condena Final Fantasy Basta 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 Que te voy a matar Que no llegas Que no sea tiempo Hacer el mismo hechizo 50 veces No ha funcionado ¿Quién le iba a decir? ¿Se ha excluido el bolo un montonazo? He aprendido condena Perfecto Gracias Algo útil Que gracias Que cada vez Que te hiciera el hechizo Tu tiempo aumentara 30 segundos Todas las veces Y así ya es como Súper contraproducente Vámonos No, no, no No pienso No pienso combatir No otra vez ¿Hay algo por aquí? No Vale No vamos a Mientras Mientras pueda No Basta Oh Dios mío What? What? Vale No puedo Oh Dios mío Para Está 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 mi perro ladrando Será porque están limpiando la escalera Y cuando limpia la escalera Pues Hay Hay alguien frente a la puerta Y a él no le gusta No Hazlo de poseer Dos veces Por favor Que es muy útil eso Gracias 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 Muy bien hecho Además ganan todos Puntos de habilidad A ver Magia Cry Tiempo Levitar He gastado Uno de más No entiendo Que la magia Levitar Sea temporal No sé Qué estoy haciendo Por cierto Activar Cosas Random No No quiero No quiero luchar No quiero luchar No he puesto Gaia aún Pero que no quiero luchar Que no me interesa Gracias Adiós Es que me va a quedar El otro Que es lo peor Me cago en Dios Me va a quedar el otro Adiós Venga Hasta mañana Otra vez Que hay que activarlas Todas O qué Oh Dios Más pesados Con Cristo Vale ya ¿Para qué voy a hacer Nada con los otros Si no vale Vana Ataco con ella Ya está Ala Fuera Ya está Venga Otro menos ¿Qué es el siguiente? Me cago en mi perro ¿Por qué? Calla Todo esto Pa' esto Milton Me cago en mi perro Mitón de Kaiser Pues más épica ¿No? Y esto Cómo se abre Otra vez ¿Por qué? Qué duro Está siendo Esto Ajajajajaja ¿Qué hace más daño? ¿Gaya o...? ¿Gaya o Lena? Ah, vale, ahora sí. Muy bien. ¡Oh, ya estamos en la tablilla! ¡Jope! ¡Ostras, qué! ¡Vaya! Inesperado. Pero vale, si tú lo dices... Así te lo digo, te voy a soltar una remienda hostias que no te vas a quedar. ¡Oink, oink! Es un cerdo. ¡Vaya! ¡Este nos envía! ¡Oink! Nos dijo que matáramos. ¡Oink! Entonces ya sabéis, nada personal. ¡Oink! Son cerdos. ¡Oink, oink, 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 oink! Son cerditos. ¡Me cago en la leche! ¡Vaya! Algo me dice... ¡Eh! ¿Le puedo meter fulgón a la hoja? ¿Qué me estás comentando? Le puedo meter fulgón a la hoja. Ya está. Bueno, ¿qué os parece si empezar con un frame más? ¿Vale? Tomando un Gaia. ¿Tú te vas a zampar un Santos que no puedes con él? A ver qué pasa contigo. Toma ya. Pa' ti. ¡Oh, Dios, qué asco! ¡Oh, Dios, qué asco! ¡Oh, Dios, qué asco! Venga, hasta luego. Pues he perdido. La idea era buena, pero... No ha ocurrido. Daño le hago un montón, pero... ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso, papa! ¿Lo puedo matar a gallazos? Yo creo que no. ¡Oh, lástima! Ha concentrado el ataque. No lo esperaba. ¿Cuánta vida tiene esta gente? Nereida. Tenía profesores, se me va igual. Ni... casi. ¿Cómo mato a esta gente? ¿Qué es lo del... El objeto este que me han dado? No sé qué de Kaiser. Mi don de Kaiser. ¿Cuántos te gustan más estos de artes marciales? Ah, bueno. Pero no tengo de esos. Vale. Ah... ¿Qué hago? ¿Cómo lo mato? Me ha... La magia está súper poderosa que ha hecho. No sé si lo que ha hecho ha sido contra... Ah, por si acaso voy a hacer carbúnculo. Con... Con la invocadora. Un momento. No, invocar. Voy a hacer carbúnculo. Y así si me hace magia y tal... Eh... Se la come de vuelta. Buah, si te ataco te destrozo, colega. ¡Mira eso! ¡Uff! ¡Uff! ¡No os habéis visto otra! Y la tormenta de hielo no se contraataca. ¡Oh, Dios! Vale. Vale, pero esto ha sido maravilloso. Bueno, cada uno se contraataca una cosa, pero... Os hacéis a la idea. No, 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 no mates. Vale, ha fallado. Eh... ¿Sildra? ¡Ay, calla! Si no puedo hacer el... No puedo curar, ¿eh? Bueno, con un elixir. No hay... No hay que hacer el... Es que no tiene la... O sea, tienen todos espejo. Bueno, no sé si lo seguirán teniendo. Supongo que sí. ¡Oh, oh! Tienen mucha vida Esta gente, ¿eh? Cada vez que tienen mucha vida Les quitó, les quitó Les quitó de miles mil y tienen Cada uno tiene como Un montonazo Debería intentar concentrar fuerzas Pero es que aún así No sé si Sildra es la mejor invocación Para aquí ¿Un Feginage o qué? Voy a intentar no usar el Feginage Mira, uno menos No sé si a la fuerza lo mata Pero, ostras Oh, mira, otro menos ¿What? ¿What? Hay que matarlos a la vez Venga, pues hasta luego Se acabó el combate Hay que matarlos a la vez Estamos tontos ¿Y cuánta vida tiene cada uno? Es que no lo sé Hay que matarlos a la vez Hay que matarlos a la vez Ay, mi madre Ay, mi madre Madre mía Ay, me los hace piedra Además No, ahora ya da igual Pero Oh, que hablas ¿Esto existe? ¿What? ¿Tengo esta habilidad? Es maravillosa esa habilidad No, pero en serio Esta habilidad O sea No tiene este sentido O sea, ¿cómo lo hago? No puedo saber Cuánta vida tiene cada uno Es que no puedo saberlo A no ser que se ataque a todos A la vez Todas las veces Por cierto ¿Esto les hace daño? ¿Eles cura? Ah, les cura No, les hace daño Les ha hecho daño Es que para hacer esto Necesitaría Que por cierto Ya no me queda casi magia blanca Para hacer esto Necesitaría Saber cuánta vida Tiene cada uno En cada momento Y eso es imposible O sea Con Zeginage Pero Que no quiero No quiero ganar Solo con Zeginage A ver Está horriblemente cerca De hacerlo Pero Yo que sé Voy a invocar A la Silphide Que me cura un poco Al menos Como que estoy ya En la mierda 24 Muy bien Muy útil Ha sido eso No sé Colega Bah Pero es que Solo he matado a uno Es que renace Y ya está Renace Seguro que con toda la vida Vaya 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 Ah Pero renacen muertos O sea Renacen en la mierda Si renacen en la mierda Ya está hecho Bueno No en la mierda Pero Venga 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 Santos 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 No El ataque delta Es insta kill Por algún motivo Si Ah Porque los hace piedra Vale El ataque delta Les hace piedra Ay pero claro Ahora ya no tengo el espejo Bueno Ya Ya perdemos Voy a suicidar Y ya está Me puedo hacer la lanza A mí mismo No puedo Oh Qué asco De verdad Lo de que Tengo que morir Todos a la vez Es una mecánica Bastante innecesaria En mi opinión Bastante innecesaria Pero bueno Es que Krayl Krayl tiene Parte con poca magia Voy a usar un algo Elixir No Eter Así Yo que sepa Así por ejemplo Krayl parte con poca magia Lo de O sea Casi he estado O sea Casi lo he conseguido Problema es O sea Lo primero es Hay que hacer La magia esta Con el carbúnculo Eso lo primero Luego Voy a ver Cuánta vida Tiene cada uno No Espera Carbúnculo Espera Voy a ver Cuánta vida Tiene cada uno Con un libra Ahora que no les he hecho nada De momento Un libra Voy a ver cuánta vida Tiene cada uno Nivel 20 Es múltiplo de 5 13.000 373 Vulnerable al fuego Bueno Vulnerable al fuego Es 13.000 Es que no es mucho Pero llevar el conteo De cuánto le quitas A cada uno Es imposible Buah Ese ataque es poderosísimo Claro Ahora ya no puedo Curarme Es el problema Que no me puedo curar Pero si no me curo Me como toda la Toda la Cuando he hecho Sandus Ah sí Quería hacer otra cosa Seguramente Voy a probar Creo que ahora Con el Feginage Teniendo al restante Esto cargados Hago primero el Feginage Y luego hago Santos y Gaia Puede ser Puede ser que sea Lo más lógico A ver Lo vamos a intentar Feginage Santos a este Y Y Gaia Y en teoría Debería matarlo Ya está Fuera Ya está Conseguido La tercera La tercera tablilla Muchas gracias Hay algo que toca La tablilla Recibida la magia Encerrada El magma Meteo ¿Qué me contás? Boludo Así de gratis Tengo Meteo Muy bien Es temporal ¿No? Meteo era temporal Mírala 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 Por las tablillas Y tal Uy No Espera A por más armas Que no voy a usar Me encantan Las armas Que no voy a usar Hola Aún no tocan Todos los pianos De este sitio Me he debido De dejar alguno Lo cual me molesta Sobremanera Pues no sé Cual me he dejado Pues tenemos Meteo Así por los jajas Así de gratis Vale Pues nos queda una mazmorra Nos queda una tablilla Y luego los 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 secundarios Que son Pajamut Y algo más ¿Dónde está el castillo este? Si pues se me olvida ¿Es este de aquí arriba? ¿O el de aquí abajo? No No Me cago en la leche Si pues se me olvida ¿Dónde está el castillo este? No Este es un pueblo Oh Dios Basta ¿Es este? Es este Es este Hola Eh Venga si Lea el libro Eh Tacatá Castillo cruza Tacatá Cuatro tablillas Ánimas del pasado Vencida por la tierra La tengo No Espera Esa no Capilla insular Esa la tengo Lecho del mar La tengo Torrent del río Voy a dejar al agua ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál es cojones? Llevo Más que el tiempo Y el espacio Meteo El rey del mar Leviatán El rey dragón Bajamud El blanco y negro ¿Suelva que es Leviatán? Supongo que será como Bajamud ¿No? Liberará la zona donde esté Ah, vale Sí El de la tierra De los muertos Será la pirámide O sea, ya tengo Uy, no Me voy Venga, a ver A ver las tablillas Venga ¿Qué mierda me vas a dar? Si es que me da igual Esto, a ver ¿Qué es esto? Bastón de cuantos Para Magus Venga Dame esa vara ¿De quién se la pongo? Si no tengo nadie que lleve varas Ala ¿Estás contento? Con tu Con tu Con tu Con tu Con tu Con tu vara De mierda Ay, Dios ¿Para qué quiero un arpa? Es que ¿Para qué quiero un arpa? Arpa de Apolo Muy bien Pues dámela Como tengo tantos bardos En mi grupo Eh, menos con los bardos, eh Que en un rol De D&D fue un bardo Durante una sesión Porque no seguimos Porque nos da completamente igual No, no No sé Era gente que no conocíamos Y no hemos vuelto a decir nada Por el grupo ¿Cuántas me quedan? En teoría cuatro Pero no he visto cuáles cuatro En teoría me podría poner a la Ay Ay, que está ¿Qué me queda? ¿Qué armas me quedan? ¿Un hacha? Un arco Ah, vale Hacha, arco y látigo Muy bien Ahí Ok ¿Qué hora es? Me da tiempo a hacer algo más Venga ¿Dónde vamos? Eh Eh, voy a matar al Maize Sí que hay como sitios A los que tengo que ir No puedo matar No puedo matar a nadie No le hago nada O algo Ah, sí que le hago Vaya Simplemente he fallado el ataque Oh, vamos a intentarlo Ah, mira Me ha matado a Einstein Bien Míralo Míralo, papá Míralo, papá Míralo, papá Míralo, papá La magia Míralo Madre mía Oye, que fuerte es este tío Bueno, no me voy a contener Como puedo gastar Todo lo que quiera Madre mía Madre mía Basta Venga ya Ala No me ha dado guiles ni nada Materia oscura Muy bien Como esta Eh Vale Tú tenías agua o algo, ¿no? ¡Bije! Lo sabía Gracias Vale Si me disculpas un momento Voy a mirar en la guía Porque hay un sitio Al que hay que ir ahora Que es secundario Entonces No creo Creo que es muy cortito Si lo podemos hacer rápido Pero voy a mirar la guía Porque no me acuerdo Y no me interesa acordarme Lo siento Pero no me interesa acordarme Sí, sé que es la primera vez Que me paso este Final Fantasy Y que no debería mirar guías Y esas cosas Pero Tío Este juego es muy Eh A ver Vale Eso es como muy chungo Gran desierto La parte noreste Barco Con el agua Parte sur del mismo Un detalle con el submarino Entra a la guanda Nada Haremos todo esto En el siguiente capítulo Que si no es mucho rollo ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!